El hospital, como toda institución, tiene problemas organizacionales. Esos problemas normalmente hay que solucionarlos desde un área médica. El hospital tiene todas las estructuras preparadas como para poder soportar guardias y sostener a cada uno de los vecinos. Creo que la intención es empezar a trabajar en una salud que realmente sea abarcativa y que aparte sea inclusiva para los vecinos. Yo siempre trato de poner lo que va en positivo, de decir que convocaremos a los sectores que están en realidad con ciertos problemas o que tenemos ciertos conflictos como son por ejemplo el área médica, el área no médica y empezaremos a charlar para llegar a acordar que se normalice el tema de las guardias, se normalice lo que es el sistema de guardias pasivas, de traslado, que creo que son los puntos críticos que tiene la salud hoy en salto. De la mano, de lo que nosotros consideramos, lo que le comentaba hoy, la Secretaría de Salud que nos parece que tiene que ser la primera trinchera de atención para que el hospital cuando lo recibe, ya reciba al paciente en un segundo nivel, que es lo que nos interesaría. ¿Y con respecto a los consultorios externos y la atención de cada una de las áreas? Los consultorios externos tienen que normalizarse con turnos diurnos, probablemente trataremos de ir agregando despertinos también, o sea a la tarde, con intenciones de especialidades básicas y llegar a tener algunas especialidades que después vamos a ir concretando con la gente que está sentada conmigo. Sabemos que usted estuvo como concejal en Carmen de Areco, y bueno, ¿qué currículum tiene en cuanto a la vida sanitaria? Yo hasta el año 2015, diciembre de 2015, fui director asociado a la región sanitaria, en la región sanitaria con sede en Pergamino, y coordinador de emergencia sanitaria en lo que es las derivaciones de prematuro, derivaciones de 4 o 5 patologías concretas que tenemos hoy, y que lo vive toda la provincia, que son el quemado, que son el neurológico post-trauma, el prematuro, el accidentado y el cardiovascular. Son las 5 patologías que aún hoy siguen estando dentro de lo complicado para poder derivar, o sea, hacer circular dentro de la provincia, y bueno, nosotros nos dedicamos a ese tipo de tareas. Armar lo que es traslado, armar lo que es el operativo, por ejemplo, un ejemplo de lo que fue la llegada del Dakar en Varadero en su momento, nosotros hicimos el operativo de contención de emergencia sanitaria. Bueno, en cuanto a PAMI, ¿habrá parte de PAMI del hospital? ¿Qué quiere saber? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo va a funcionar? PAMI en este momento tiene un convenio que es 70 privado, 30 municipal o 30 hospitalario. La intención es, en cierta manera, no tocar lo que anda bien, lo que anda bien y nosotros no nos va a provocar una saturación sobre la atención, vamos a mantenernos en esto, esto de cualquier manera es un tema que lo vamos a ir trabajando en los primeros días de atención con la gente que realmente tiene que ver con el área, como la zona, lo que es la administrativa, como es Marita. Con respecto al personal médico, ¿tuvo algún contacto en su visita al hospital? Yo hice una visita con Lizy y Marita al hospital hace 48 horas, lo vimos, vuelvo a repetirte, creo que el hospital uno tiene que llevarse lo que encuentra y a partir de ahí comenzar a decir, bueno, esta es la base sobre la que nosotros vamos a trabajar y la intención es incluir a todos y trabajar con todos, ¿no? La intención es que haya paz, gana y gana de trabajar, paz principalmente y ganas de trabajar sobre lo que es la guardia, teniendo en cuenta que el beneficiado acá es el vecino, el vecino, el familiar tuyo, tu pariente, el vecino nuestro, nosotros tenemos que mirarlo por ese lado. Si nosotros miramos que la salud va a trabar o a dar satisfacción a cada uno de nuestros vecinos, bueno, vamos a empezar a poner un poco más de cada uno. Muchísimas gracias. Quedamos que el lunes porque yo todavía tengo algunas tareas que tengo que empezar a, bueno, por diferentes tareas tengo que ir, así como acordé con él, con la otra gente con la cual estaba acordado, tengo que cumplir la palabra que le di a la otra gente. Entonces, a partir del lunes van a empezar a ver más seguido en el hospital.